Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Barry, sí, así es. Estoy muy cabreado. Los grandes bancos se están jodiendo a los americanos. Y yo cada vez estoy más furioso. Es increíble. Y luego ese tío entra en mi despacho y dice... Se nos viene un marrón de la leche. Mientras los bancos se pegaban la gran vida, unos pocos vieron lo que nadie había visto. La economía mundial iba a desplomarse. Seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia. Se equivoca. Nadie presta atención. Los bancos se han vuelto codiciosos. Y podemos aprovecharnos de su estupidez. ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus. Perfecto. El fraude nunca ha funcionado. Al final, todo se va a pique. ¿Cuándo coño nos olvidamos de eso? ¿Cómo han dejado los bancos que ocurriera esto? Alimentados por la estupidez. Eso no es estupidez, es fraude. Dime la diferencia entre fraude y estupidez y haré que detengan a mi cuñado. ¿Sabes lo que acabáis de hacer? Apostar contra la economía estadounidense. Si te equivocas, podrías perderlo todo. Los bancos han estafado a los estadounidenses. Vamos a darles en toda la boca. Vale, vamos allá. ¿Gastáis a strippers con hipotecas basura? Tienen mucho efectivo. No vas a poder refinanciarlo. ¿Ninguna hipoteca? ¿Cómo ninguna hipoteca? Tengo cinco casas. Y un edificio. Bueno, nos suena un poco la historia, ¿no, Fermín? Colapso del sistema financiero en Estados Unidos. ¿Qué tal, Fermín Martínez? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, porque no me pillo el asunto, pero podría haber estado mucho peor. Así es. La verdad es que una película que nos lo va a explicar una vez más todo. Porque finalmente lo que nos estamos dando cuenta es que es el cine el que nos está explicando un poco, con unas cuantas películas en los últimos años. Bueno, cómo fue todo el colapso financiero del, bueno, Lehman Brothers, Merrill Lynch, todo este tema de las hipotecas basura, que es un nombre que a mí no me acaba de gustar mucho. Esto de las hipotecas basura, pues habría que revisar un poco el nombre, ¿eh? Bajo el punto de vista. Pues un poco, no me gusta mucho, no me gusta mucho el nombre, pero la película me parece muy, muy interesante. Bueno, la verdad es que comentábamos, mientras veíamos el tráiler, también los actores con los que cuentan, ¿no? De Brad Pitt, Ryan Gosling, bueno, pues la verdad es que ya el cartel de intérpretes, pues es, bueno, pues para tenerlo muy presente, ¿no? Muy en cuenta. De Brad Pitt, que vamos a decir a estas actores de la vida, ¿no? De Ryan Gosling, también. Y de Steve Carell, que no nos olvidemos que el año pasado estuvo nominado al Oscar por la interpretación que hizo en Foxcatcher, donde un actor que siempre ha sido un actor de comedia, a mí siempre ha sido un actor que siempre me ha hecho mucha gracia, es un actor muy pegado a la nueva comedia americana, al Saturday Night Live, pero que se reveló como actor dramático en Foxcatcher el año pasado como un actorazo. Entonces, bueno, tengo muchísimas esperanzas puestas en esta película. Una película que además viene dirigida por Adam McKay, y Adam McKay es un director que está muy pegado también a la comedia y al humor negro. Ha hecho algunas películas con Will Ferrell que son bastante descacharrantes. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, El Reportero, me viene a la cabeza Hermanos por Pelotas, son dos películas que hizo con Will Ferrell, dos comedias, pero con una especie de malababa. Él es un hombre que, bueno, venía para actor, se presentó a las audiciones de Saturday Night Live y acabó trabajando como guionista. Bueno, Saturday Night Live es como el gran programa espectáculo de la televisión americana de los a dos por la noche, un programa de comedia que lleva muchísimos años en emisión y que sigue cosechando audiencias y audiencias, y que, bueno, en los últimos años ha revelado una suerte de nuevos cómicos que han protagonizado lo que se viene a llamar la nueva comedia americana. Y, bueno, con esos mimbres, pues tenemos una película donde nos va a contar todo el tema de cómo un grupo de personas, pues está basada en hechos reales, ¿eh? Cómo un grupo de personas se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo los bancos era una gran estafa, dando hipotecas a todo el mundo sin estudiar nada, y lo que hicieron fue apostarlo todo en contra de los bancos. Bueno, te puedes imaginar esto cómo se entró en Estados Unidos y cómo es la historia tremenda. Y un tema que, de nuevo y una vez más, solo se puede tocar desde el humor negro, ¿no? Más que del drama más absoluto, hay temas que mejor se tocan desde el humor. Bueno, y Christian Bale también, ¿no? Todas con unas pelucas un poco llamativas, pero bueno, como unos grandes actores y una película que, además, bueno, dio la sorpresa porque está en la carrera de los Oscars con un montón de nominaciones, cinco nominaciones. Está Mejor Peli, Mejor Actor Secundario Christian Bale, está Mejor Director Adam McKay, está el Mejor Montaje y el Mejor Guillermo Adaptado de este libro que está en las librerías, es un libro editado por debate en 2013. Es un bestseller, ¿no? Sí, 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 que cualquiera puede interesarse por él. Bueno, una de las grandes películas de este fin de... Efectivamente, ¿no? Bueno, vuelta a ese tema, ¿no? Pero tema que suscita, desde luego, interés, las claves de la crisis financiera, bueno, pues desde el punto de vista cinematográfico, hemos visto, desde luego, como dices, ¿no? Muchos títulos, incluso aquí también, ¿no? En Navarra ha habido una apuesta en ese sentido. Bueno, veremos a ver, porque nos apetece muchísimo esta primera película y creo que tenemos otras interesantes, como la última de Paolo Sorrentino, La Juventud. Tenemos el tráiler, así que vamos a ver sobre qué verse esta película y sobre qué nos hace reflexionar un poco, ¿no? Muy bien, vamos. Es un waste de tiempo. ¿Dónde te tomó un piso hoy? ¿Four drops? ¿Y? ¿La misma, más o menos. ¿Mor o menos? ¿Less? Es parece un buen lugar para relajarse. Es solo un lugar para relajarse. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Leant at my bed, ceiling gaze. I read on Wikipedia that you hung out with Stravinsky for a while when you were young. Yes, I did. Don't you miss your work? I miss my wife. You didn't know the first thing about my mother. She loved you and so she forgave you. No matter what happened, she still wanted to be with you. But who were you? Who? I lost the best years of my life You say emotions are overrated But that's bullshit Emotions are all we've got Well, Fermín Bueno, qué ganas tengo yo de ver esta película Desde que se metió en el Festival de Cannes El año pasado Y bueno, ¿por qué? Bueno, es una de las dos películas italianas Que se estrena este fin de semana Y es de Paolo Sorrentino Paolo Sorrentino hizo en 2013 Bueno, a mi juicio Si no la mejor película de 2013 Una de las mejores películas de 2013 Que era La gran belleza Con una temática, bueno, bastante similar En aquella teníamos a Tony Servilo Este gran actor italiano Que hacía el papel de Jeb Gambardella Que es ya un nombre muy icónico Una especie de escritor Con una crisis creativa, etc. Y nos contaba la vela vita romana Y los placeres de la noche Y bueno, con muchas referencias también Con muchas críticas A los artistas Bueno, al arte Al arte contemporáneo Bueno, una película con muchísimas lecturas Una película con unas imágenes Que todavía, bueno, uno cuando piensa en la gran belleza Le vienen a la cabeza multitud de imágenes de la peli Y bueno, lo que ha hecho en la juventud Es un poco repetir jugada Es decir, volvemos una vez más Al tema de Bueno, en este caso Tenemos a dos protagonistas Uno es Michael Caine Que es un director de orquesta ya retirado Y tenemos a Harvey Keitel También que es un director de cine También retirados Los dos en una especie de balneario En los Alpes suizos Donde el tiempo casi casi se ha detenido Y donde van a ir a Bueno, básicamente a descansar Lo que dice en la película Es que ahí tampoco se puede hacer Mucho más que descansar Bueno, de nuevo Las referencias Si tú te acuerdas De Ocho y medio de Fellini También teníamos a Mastroianni Que era un director de cine También con una especie de crisis creativa También que se iba a un balneario Un poco a repensar su vida A recuperar un poco A recuperar un poco Fuerzas Y sus conexiones con lo artístico Y bueno De nuevo Bueno, la película Sinceramente Temáticamente Tiene muchísimo que ver Con la gran belleza Las imágenes Tienen muchísimo que ver Con la gran belleza Si la gran belleza estuvo Ganó el Oscar A la mejor película De Hablando Inglesa Esta película Está nominada al Oscar También a la mejor Música original Y bueno Pues una película De mucha belleza De nuevo De ir al cine Con tranquilidad Y de dejarse De dejarse llevar Por las imágenes Por las grandes interpretaciones De Michael Caine De Harvey Keitel Y de Rachel Weiss Y bueno Pues una de estas películas Que te reconcilian un poco Con el cine Una de estas películas Que se disfrutan muchísimo Bueno Pues ahí tenemos La verdad Que fin de semana Interesante En el cine Con buenos actores Y buenas propuestas Ya laureadas Con premios Y buena trayectoria Y que recalan En los cines De nuestro país Bueno Tenemos Mía Madre Otra historia Que profundiza En la que Moretti Profundiza En la madurez profesional Personal Sí Y un poco también En la muerte de su madre La madre de Nani Moretti Se murió Mientras él Rodaba Bemus Papam Y ya sabes Que los directores de cine Cuando les ocurre Algo así trágico En su vida Pues los buenos directores De cine Saben Elaboran el duelo De una manera Pues un poco artística Y así lo ha hecho Nani Moretti Vamos a ver el tráiler Pero por qué digo Lo mismo año tras año Todos creen Que entiendo Lo que sucede Que puedo interpretar La realidad Pero ya no entiendo nada Gran directora Grande 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 ¿Eh? Sensibilidad Por favor No lo bajamos Más difícil Es lo que decidimos ¿No? No lo decidimos Lo decidiste tú Margarita Haz algo nuevo Diferente Rompe por una vez Tus esquemas Aunque sea por una vez ¡Tú no digas top! No dices bien Ni una sola frase Ni una sola frase ¿Estás cansada? Oh, sí Entiendo que está Atravesando un momento complicado Tranquilo Si le hace falta No se preocupe Podemos concederle Unos meses más de excedencia No hace falta Ya está decidido No voy a cambiar de idea Mamá ¿Estás dormida? Bueno, pues a ver Ese momento de crisis ¿En qué ha quedado? Bueno, pues ha quedado En una película Que nos habla De una directora de cine De nuevo Con una especie De crisis creativa También Que es Margarita Buyú Y tenemos a Nani Moriti Que es el hermano De la directora de cine Y tenemos a un actor Muy excéntrico Ítaloamericano Que es John Turturro Que va a aportar Los toques cómicos A la película Una película Que por su temática Sería dramática John Turturro Nos va a dar Esas vías de escape Un poco cómicas Esto es una cosa Que lo hace muy bien Nani Moriti John Turturro Que además es un gran actor Que lo hemos visto Haciendo papeles Pues muy divertidos En las películas De los Coen Y que aquí Bueno, pues como es un actor Italamericano Pues maneja bien El italiano Maneja el inglés Y bueno Va a ser muy divertida De un Nani Moriti Que es un director Que a mí personalmente Me gusta mucho Es un director De películas muy chulas Ahora mismo La última peli Que recuerdo Es A Bemus Papam Que fue su última peli Creo que es del 2011 Y luego tiene Otras películas espectaculares En el 93 Que fue una de sus películas Así más destacadas Hizo Querido Diario Ahora me viene a la cabeza También La Habitación del Hijo Una película del 2001 Dicen que es su mejor película Desde La Habitación del Hijo Que bueno Es verdad que a Bemus Papam Una película pues muy 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 curiosa Pero le faltaba Esa carga de profundidad Que sí que tenía La Habitación del Hijo Donde se tocaba el tema De la pérdida De la muerte de un hijo Siempre bueno Pues siempre tocando Pues todos estos temas Así como Como muy profundos Y muy muy dramáticos Pero también con un toque Muy especial Muy italiano Diríamos Igual es no decir Mucho Pero igual Es decirlo todo Y bueno pues eso Una de las pelis Del fin de semana También peli que hay que ver Y peli también Que una más Viene del Festival Del Cine de Cannes Donde en Moretti Pues es un habitual Y donde ganó La Palma de Oro Pues en el recuerdo mal Pues por lo menos Por lo menos Con La Habitación del Hijo Bueno tomamos nota De esa referencia La de La Habitación del Hijo Una buena película Desde luego Nos quedamos con esta Y luego bueno Tenemos que hablar también De cine fantástico Porque no puede faltar ¿No? Sí bueno yo sabía Que este fin de semana Te iba a traer tres películas Que ibas a ver seguro Y una que no le ibas a tocar Ni con un palo Pero como hablas para todos No solo para mí Claro Bueno pues es una trilogía Pues es una película Para chavales ¿No? Y chavalas Para adolescentes ¿No? Película de nuevo Una más a malla De las películas Basadas en trilogías Esas películas Vienen de novelas De trilogías De adolescentes Donde nos va a contar Una vez más Una historia Que conocemos de sobra Que es la historia De la guerra de los mundos Es decir Vienen los extraterrestres Van a venir poco a poco Y la humanidad Y un grupo De aguerrido Todas las personas Van a tener que enfrentarse A los extraterrestres Por su supervivencia Y la supervivencia De toda la humanidad En los papeles Pues Chloe Moretz También que es ahora mismo Pues la actriz Adolescente Un poco Pues que importa Es verdad Que a la peli Le tengo cierta fe Pues porque Chloe Moretz A la que acabamos de ver Es una actriz Que elige muy 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 bien sus papeles La hemos visto en pelis Bueno Muy defendibles Como Kikas Pelis Como el remake Americano De déjame entrar Y bueno Pues también Poniendo el punto Así un poco Un poco más De Más importante Pues tenemos a María Bello Que siempre es un gusto verla Y tenemos al Leif Schraver También Que bueno Pues ponen el punto Un poco más adulto De la película El punto pues un poco Más Más Para Bueno Para que la gente Más mayor También puede ir a verla Bueno Pelis de ciencia ficción Donde un grupo de personas Se van a tener que enfrentar A los extraterrestres Una vez más Bueno Pues ahí tenemos Cuántas veces hemos visto Esta película Pues la veremos una vez más Yo ninguna No Pero bueno Ya sabes que el género No me atrae mucho Yo lo sé Pero hay muchas personas Adeptas a este cine de evasión Con lo cual Por eso se hace Y por eso lo comentamos También aquí Y un par de consejos más Más cuestiones Star Wars Está en versión original Estos Va a estar muy poquitos días Pero va a estar en la morea En versión original Y otro consejo más A ver Mad Max Que ha sido una de las pelis del año Y además Yo lo he ido defendiendo Durante todo el año Y ahora los Oscar Lo han referendado Tiene dominaciones a los Oscar Se ha restrenado también En la morea Así que ya no hay excusas Mad Max es una película Que quebra en el cine Bueno Atención a esas dos posibilidades Luego recordamos también Que tendremos muy pronto A principios de febrero La ceremonia de los Goya Sí ¿Verdad? Que tenemos también Tenemos los Oscar Los Oscar Por supuesto El Festival Punto de Vista En febrero Aquí La película de Iñárritu La semana que viene Cierto Cierto El Renacido Tenemos cine en la filmoteca Como siempre Tenemos cine Ya se han anunciado Los títulos Que se van a pasar En el Museo de la Uni Han hecho una programación De cine estupenda Vamos Imprescindible Les invitamos un día de estos ¿Vale? Al menos Los sábados por la tarde Sí, sí, sí Han hecho una programación fantástica Fenomenal Bueno, pues mucho cine Para disfrutar ¿Verdad? No hay excusa Hay películas Que nadie diga No se quiere ver al cine Porque casi tiras una moneda Y vas a ver una buena película Casi seguro Un placer esta temporada De invierno cinematográfico Fermín Martínez Muchísimas gracias A vosotras Vamos a mirar la agenda A ver qué tenemos El resto del fin de semana Además del cine Otras opciones Que tienen que ver con la música El teatro La danza Bueno, lo vemos ¡Suscríbete! 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 Hoy les hemos preguntado En nuestro concurso Sobre la comedia musical El musical Realmente la vida alegre Que llega a evaluarte Este fin de semana ¿Quién es? El director de escena De esta obra Protagonizada Entre otros actores Por la actriz y bailarina Natalia Amillán Lucía Caro Nos llama Y creo que tiene La respuesta acertada Creo que desde Pamplona ¿No? ¿Qué tal Lucía? Buenas tardes Buenas tardes En Pamplona ¿No? ¿Lucía? Sí, sí Y viendo el programa Espero Ahora no Porque he tenido que salir Para ir a clase Ajá Bueno, pero te ha dado tiempo A llamarnos ¿Verdad? Sí, sí, sí Y bueno, pues a conocer exactamente Quién es el director de escena De esta obra ¿Es así? Cuéntanos Sí Es que lo tengo apuntado En un papel Sí Bueno, venga Vamos a recordarlo A ver Yo sé que a nuestro equipo De producción Se lo has comentado Lo he dicho, sí Así que le echamos un cable A nuestra compañera A nuestra compañera Bueno, nuestra pregunta de hoy Vamos a ver si te da tiempo Que lo vamos a intentar La propuesta de convertir La opereta Vienes En un musical Ha sido obra De uno de los reputados directores De escena de nuestro país ¿Cómo se llama? Vamos a ver El equipo de producción Tiene la respuesta Claro que sí Me dicen mis compañeras Que nos han dado la respuesta Correctamente Así que la vamos a dar Por válida ¿Verdad? Emilio El apellido A ver, Emilio No me acuerdo El apellido es Emilio Sagi Así que bueno Sagi, sí, es verdad Efectivamente Bueno, Lucía Muchísimas gracias Por acompañarnos Enhorabuena Gracias Y ya sabes Que tendrás la oportunidad De ir al musical Este fin de semana ¿De acuerdo? Sí ¿Y cómo cojo las entradas? Bueno, vais a ir al equipo De producción Por supuesto Que te han atendido Te van a dar Todas las claves De cómo recoger las entradas Qué día puedes acudir El horario Y todo Para ver la viuda alegre ¿De acuerdo, Lucía? Muchas gracias Gracias Lucía, claro Que no tenían en ese momento La chuleta Y le hemos ayudado Pero sabemos perfectamente Nuestro equipo Además así nos lo corrobora Que tiene la respuesta Correcta Emilio Sagi Es el director de escena De la viuda alegre Ricardo Beitia Nos está esperando Para contarnos Qué está pasando en Navarra ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Es la otra cara de la moneda A la crisis De la bajada del petróleo Y el derrumbe de las bolsas Los consumidores se frotan las manos Cuando no los ojos Con los precios de los carburantes En niveles que ni se recuerdan Llenar el depósito Es por hoy una alegría El gasolio a menos de 80 céntimos La gasolina Que tampoco llega al euro Mientras las bolsas Tiemblan con una bajada del petróleo Que trae de cabeza A los inversores Los consumidores navarros Celebran unos precios históricos Y el martes Fue el servicio navarro de salud Quien ofrecía los datos Para justificar su no renovación Con el convenio De la clínica Universidad de Navarra Hoy ha sido el centro El propio centro El que ha ofrecido Los suyos Que recalcan Son reales Calculan unos 4 millones anuales El déficit Por asumir la atención sanitaria De los trabajadores De la universidad Esto que veis es un robo Ocurría el lunes En Lecumberri Lo investiga la policía foral Es el momento En que los ladrones Se dan a la fuga Sin que pudieran detenerlos A pesar del intento De algunos vecinos El robo En un domicilio Ha sido ya denunciado Y ha sido una mañana de nieblas Que ha provocado Algún accidente En las carreteras Como en la ronda de Pamplona Pero más allá de eso Estas imágenes Que nos ha dejado la mañana En puntos como el monte Ezcaba Y a 4 días Para que se suena Reciba al Yagostera El club rojillo No sabe si podrá contar Con Urcovera La federación surcoreana Se ha comprometido A enviar el transfer Esta próxima madrugada Sin embargo Aunque este llegue El delantero Podría no ser inscrito A las 8 y media Más noticias Con Fermilas Peñas Amaya Feliz tarde Muy bien Ricardo Muchísimas gracias Nosotros miramos también La cultura navarra En Madrid En la capital de España El grupo Te Diferencia Presenta Las alegres casadas En el centro de arte En el centro cultural El matadero De Madrid Hoy hemos estado Con ese equipo De artistas De Las alegres casadas Vean Después de un año Después de un año Desde su estreno La obra Las alegres casadas Aterrizó ayer En el festival Mad Feria De Madrid Durante más de hora Y media La compañía Te Diferencia Deleitó al público De la capital Con esta adaptación De la obra De Shakespeare Las alegres comadres De Windsor La trama principal La trama principal Es lo que me interesaba Todo este juego burlesco Que hay entre Falstaff Y las comadres Y el señor Ford Y en eso nos hemos basado Pero hemos cogido El leitmotiv De la taberna Como espacio único Como podéis ver aquí Bar Lo deja bien claro Como la taberna Como sitio de encuentro Y como casi casi filosofía De la vida de Falstaff Que es más epicurio Que puritano Celos, engaños, desengaños Y burlas Son los principales ingredientes De esta adaptación Que triunfan los escenarios Gracias a un texto Que continúa ligado al presente Y que cuenta Con una gran carga de humor Y engancha bastante Sobre todo porque Se acerca mucho A los tiempos Que estamos viviendo Y entonces Eso lo hace también Como muy cercana Muy próxima Desde la compañía Se sienten muy arropados En Navarra Aunque tras la acogida En el Festival de Almagro Y ayer en Madrid Les gustaría seguir llamando A otras puertas Fuera de casa En el circuito de Navarra Se está moviendo muy bien Pero cuando me refiero A una oportunidad Es para sacarlo un poco Digamos Del entorno de Navarra Y poderlo mostrar Fuera de ahí Con esa cosa De a ver qué pasa Y a ver si podemos Salir un poquito También del territorio navarro Por el momento La próxima cita Será con el público navarro El 6 de febrero En el Teatro Gallarre Bueno, muchísimas gracias A nuestra compañera Carmen Ansotelli Que nos propone Nos hace esa propuesta cultural Que nos lleva a Madrid Si ustedes quizá Van a pasar el fin de semana allí Es una buena opción Que hemos visto también En diferentes escenarios Teatrales aquí en Navarra Vamos a ver Cómo nos estará el tiempo En las próximas horas En un día además Marcado por la niebla Y por el sol También a lo largo de la mañana Veamos la previsión Para el fin de semana Mañana viernes En la zona norte y noreste De Navarra Esperamos alguna bruma O niebla matinal En los lugares habituales Con cielos que estarán nubosos O con intervalos nubosos Sin descartar Algún chubasco aislado En el este y sur Brumas o nieblas matinales Localmente persistentes Con cielos en general nubosos Que podrán dejar Algún chubasco aislado En la zona oeste y centro Jornada nubosa Con algunas brumas O nieblas Y posibilidad de algún chubasco Débil y disperso Las temperaturas máximas En torno a 9-12 grados Las mínimas Entre 2 y 5 Los vientos Por su parte Soplarán Del sureste flojos En el resto del país Mañana viernes Estará nuboso o cubierto En el cuadrante Noroeste peninsular Con probables lluvias Débiles y dispersas Más frecuentes Más frecuentes e intensas En el oeste de Galicia Sin descartarlas En el Cantábrico Oriental Alto Ebro Pirineos Extremadura Y área del sistema central Nuboso O con intervalos nubosos En el resto de la península Excepto en el área mediterránea Y sur de Andalucía Donde estará poco nuboso O con intervalos De nubes medias y altas En cuanto a la tendencia Para los próximos días El sábado Esperamos una jornada En general nubosa Con brumas y nieblas Sobre todo En la zona sur y media El domingo Será parecido Con mejor tiempo En Pirineos Y vertiente Cantábrica Bueno Ahí tenemos la previsión Del tiempo Nos vamos ahora Con las imágenes Que nos ha dejado El día de hoy En Navarra Sobre todo Con esa niebla Tan melancólica Que bueno Pues nos ha hecho Despertar En esta mañana Nos vamos así Recordándoles Que mañana A la misma hora A las 4 Les ofreceremos Los mejores momentos De la semana Aquí en nuestro magazine De tarde Me importa esto Y que ya estamos Preparando Las historias de lunes Les avanzo Que nos va a visitar Enrique Bueno Villarreal El drogas Con su nuevo libro Un libro De corte infantil Entre otros invitados Espero que les interesen Nuestros temas Y que sigan con nosotros Adiós Cuatro Un libro ¿Qué es lo que nos va a visitar? 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 Gracias por ver el video.